No me importa lo que has hecho, a dónde has dejado un placer Solo la madre Teresa fue sagrada por la piel, que pide la primera fiebre Mujer que sea santa, no puedo borrar tu historia ni el mío antes que Dios Si se ha dicho que querría un primo viejo, aunque alguno has tocado tu cuerpo Soy yo, niña, al alma Tú has hecho los principios buscando amor, que luchaste en viviendos, nadie me entendió Tantas huellas en tu cama, pero yo fui quien selló tu corazón Tú has fallado sin amor y sin saber por qué Fuertemente no es espiritual, dime cuenta la llamada Ha presenciado mucho sexo en tu colchón ¡Cuál es tu amor, corazón mío!